¿Cómo andan? Acá estamos de vuelta y como pueden ver no tenemos tanta gente alrededor, estoy en un lugar un poco más silencioso, lo cual para mi garganta es una bendición en este momento. Otra bendición es que estamos en un stand que como pueden ver acá atrás es Aston Microphones, unos micrófonos que a mí me encantan. En Planeta Analógico nos vuelven locos, se están vendiendo muchísimo ya hace tiempo. ¿Por qué? Porque son micrófonos de altísima calidad y a un precio súper, súper accesible por el resultado que te están brindando. De hecho, acá tengo en una mesa, adelante de mí, varios micrófonos que te vamos a estar mostrando desde acá, así que la cámara más o menos se queda ahí y yo te voy mostrando varias cosas que tenemos. En primer lugar, lo que tenemos es edición limitada, hecha específicamente para el NAMM Show, esto está limitado a 2.000 unidades, así que si quieren el suyo, más vale que aprovechen lo antes posible. Esto empieza a enviarse de acá más o menos a dos semanas, así que por ahí en Argentina lo vas a tener dentro de poco tiempo. ¿Qué es? Es un Origin, ¿sí? Vamos a mostrarles el Origin, el clásico, el que compran hoy en día en Argentina, es este. Planeta Analógico hoy en día se está vendiendo este micrófono, Origin. Acá tenemos este otro Origin, que es exactamente el mismo micrófono, pero con una terminación custom, si quieren, o una terminación, digamos, de edición limitada. Si la cámara lo toma bien de cerca, van a ver que no solamente es el color negro, sino que tiene una trama espectacular. Se siente increíble a la mano y se ve increíble. Después, sacando eso, es exactamente el mismo micrófono. Pero además, ¿qué tenemos en esta edición limitada de 2.000 unidades que presentaron para el NAMM? Bueno, tenemos que incluye el Swift Shield. ¿Qué es el Swift Shield? Es, obviamente, el filtro anti-pop que tiene Aston, que mataría si lo puedo sacar, ahí está, que es metálico. Los metálicos son los mejores filtros anti-pop que vas a encontrar porque no te sacan agudos, no te sacan presencia cuando hablas. Pero no solamente te incluye este filtro anti-pop, sino que también te incluye el soporte shock mount. Este filtro se suma a este soporte. Y, ¿qué tiene de espectacular? Esto, que no solamente sirve para el Origin, sino que también sirve para cualquier otro micrófono Aston. Es decir, podés usar el Spirit, podés usar el Stealth. Obviamente, no el de diafragma chico, pero los otros sí los podés usar. Y no solamente sirve para micrófonos Aston, sino que también te sirve para micrófonos de otras marcas, hasta, obviamente, ciertas limitaciones de tamaño. Lo que haces cuando querés poner el micrófono es simplemente apretás acá, abrís, pones el micrófono en el medio. Vamos a agarrar cualquiera, por ejemplo, otro micrófono que le estábamos mostrando, que también lo conseguís en Planeta Analógico en este momento, que es el Spirit. Spirit, abrís, pones el Spirit, soltás y queda el micrófono puesto y 100% seguro. No se va a caer ni nada. Pueden ver que está completamente suspendido, ¿sí? Con lo cual, se hace 100% ideal al momento de soportar vibraciones, ¿sí? Todo eso va a depender mucho, obviamente, de qué fuente de audio estés tomando. Pero con esto te queda una solución ideal para que el micrófono suele lo más claro posible, sin que se transmitan vibraciones ni cosas similares. Obviamente, después tenemos los demás micrófonos que ya conocen y que pueden comprar hoy en día a conseguir en Planeta Analógico. El Aston Self, que es el que más suelen ver en mis transmisiones en vivo. Sí, micrófono dinámico, activo y pasivo, con cuatro voces, la verdad, un espectáculo. Y el condenser de diafragma chico con mira láser, que es el Starlight, ¿sí? Increíble. De este podés comprar incluso el par estéreo y tenés unos condensers tipo lápiz de diafragma chico ideales para tomar platos de baterías y muchos otros instrumentos. Acá está el láser que lo podés prender y apagar, la verdad, un espectáculo. Así que, recuerden, en lo que es micrófonos, el clásico Origin, clásico Spirit, el Stealth, el Starlight, todo en stock ya para entrega inmediata en Planeta Analógico. Y pronto, la edición limitada del Origin, que viene en este hermoso color y con esta trama espectacular. Y además incluye el Swift Shield, que es el filtro anti-pop y el soporte shock mount. Y obviamente, ya que estamos con Aston, les mostramos lo último y con esto vamos a terminar el video, que es lo que tenemos enfrente, que son los Halo. El Halo es el filtro que pueden ver, en este caso, desde atrás. Cada uno, ahora les vamos a mostrar, tiene un micrófono instalado del otro lado y tenés auriculares, que es donde vas a poder probar, escuchar cómo suena cada uno de estos micrófonos. Acá, de hecho, vas a ver el Halo, este filtro increíble anti-reflexiones, con el Swift Shield, el filtro anti-pop. Acá de costado ves que está instalado el soporte shock mount y el micrófono Origin. Si te mueves para este lado, vas a ver mismo su tema, pero con el micrófono Spirit. Este filtro, este anti-reflexiones, que es el Halo, al igual que el otro, cambia solamente el color. ¿Por qué? Porque por ahí te gusta negro, por ahí te gusta violeta. Es tu opción, el resultado es exactamente el mismo. Y acá, obviamente, tenés colocado el Stealth, para que lo puedas probar y escuchar cómo suena. Y en el último tenés colocado el Starlight. Muchos me preguntan, ¿tiene sentido colocar estos micrófonos que son, en el caso de este, direccional, un dinámico direccional, y es un Condexe de diafragma chico, en un filtro como este, anti-reflexiones? En parte sí, en parte no. Lo que realmente conviene es colocar en estos filtros micrófonos Condenser. ¿Por qué? Los mandás más adentro, es decir, más cerca de esta parte, y así realmente secás mucho más la respuesta. Mucho tiempo nos pidieron que tengamos filtros anti-reflexiones tipo estos, de otras marcas que hacen la competencia, y nunca los trabajábamos. Ahora estamos trabajando el Halo de Aston. ¿Por qué? Porque es muy, pero muy superior al de la competencia por el material que utiliza para su construcción. Bueno, como último detalle, para los que me suelen consultar generalmente cuáles son las diferencias entre el Origin y el Spirit, que los vamos a ver ahora de nuevo por acá. Les recordamos que, si bien son dos micrófonos Condenser, diafragma grande, y aparentemente las únicas diferencias que tienen no están en los filtros, sino que están en el patrón polar y en la cantidad de pads, que este solo tiene uno y este tiene dos. Otra diferencia muy importante y que impacta claramente en el sonido, es que este micrófono, el Origin, no tiene transformador interno, mientras que el Spirit, por ser más largo, obviamente te vas a dar cuenta, tiene un transformador interno y eso obviamente le da un sonido que tiene más cuerpo, más aire, un sonido que es simplemente diferente. Así que bueno, eso es todo el día de hoy desde el stand de Aston Microphones. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darnos un me gusta y nos vemos en el próximo video.